Y de otra vez, vuelve, vuelve, el estilo querido, de los gatos buenos, eh Esperé en el lugar de tus nombres, y en mis manos un ramo de rosas para regalarte Pero tú no llegaste a la cita, solamente mandaste una carta marcada de un beso No la abrí, me quedé pensativo, y mis lágrimas se confundieron con gotas de lluvia Al mirar que era la despedida, porque ya no quería que fuéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor, regresa a mi amor Sabes amor, necesito que vuelvas, que regreses a mi lado mujer, porque sin ti, sin ti mi vida se apaga, poco a poco No la abrí, me quedé pensativo, y mis lágrimas se confundieron con gotas de lluvia Al mirar que era la despedida, porque ya no quería que fuéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño, quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor, regresa a mi amor Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor, regresa a mi amor Regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor, quiero tenerte cerca de mi cariño Regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor, regresa a mi amor Regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido Los cantos buenos Regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido Regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido Regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido Regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido Regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido Regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido Regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido Regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido Regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido Regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido Regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido Regresa amor, mi vida ya no tiene ningún sentido Gracias.